Vamos a ir con... Casaba, ¿vale? Elena, vamos allá. Ay... Yo le pido un... Un desafío hecho. Un solo desafío hecho. Cuatro contra cuatro, ¿no? Vale. En caso... He ganado. ¿Todo eso lo mismo? Ah, vale. Estoy dentro. Mis compañeros me cojones están. Es que no somos, es que no. O somos muy malos, o... Derribado por Fabio. Encima del Fabio es el que me ha matado. Es que es más humillante, no puede ser la cosa. Como me mate ya el Fabio, que antes lo he puesto yo de malo. Antes lo he puesto yo de malo. En el partido anterior. Tío, ya nos ve. Joder, puta. Estoy solo, tío. Pero es quien está conmigo, pero... Es que estoy solo, tío. Están campeando, tío. Así es que... Están ahí, tío. Tengo marcado, eh. Es que lo tengo marcado. Es que... Venga, vamos a intentar ya ganar, tío. Vamos a remontarla nosotros. Anteriormente empezamos perdiendo y ahora vamos a ganarla. Vamos, si no lo creemos... Vamos. Si no, pues nada. Ah, tío. Esto va a ser una puta mierda de partida. Allá va. Te lo agradezco. No, por lo menos resulte aún... Va, nada. Es que... ¿Los demás qué están haciendo? ¿Se está haciendo una paja los demás? El Tamelody... Se habrá salido a la sala. Se han salido. Se han salido a la sala. Porque no estoy yo con el Paxter. Es que es increíble, tío. Mira, mira. Yo y el Paxter nada más. Estamos aquí. Bueno, pues nada. Vamos a aguantar. Ya se ha completado el desafío. Y ya está. La Pamela. La Pamela. La Pamela. La Pamela. Joder. Ahora lo están jugando dos. Y a esta gente. El Melody, Lola, ese. Ay, Dios mío. Ay. Bueno, yo... Desafío. Y ya parece que entró uno. Un Tardiego. A ver qué pasa. Creemos los milagros. Yo creo los milagros. ¡Jabio! Me están picando los mojitos de la esquina. ¡Coge! Es Pablo también, tío. ¿Estás solo, tío? Pamela. Te voy a quitar a Pamela de un tiraco. ¿Eh? Vamos, reviente, reviente. Vaya, hombre. No toma la suerte, tío. Las putas granadas, joder. Eh... Corca, como te llames. Mata ya. Aquí, allí. Casador. Vamos a ir con un cazador ya. A full, a full. Hay que ir a full. Un cazador, eh. Vamos con esto. Ajá. Vamos a ir a full. Montaña destruida. Vale. Bueno, le hemos destruido la montaña. A ver ahora. ¿Dónde está? No, sigue, sigue, sigue. Ven aquí. Vamos a seguir. Ahora sí. Pero es que estoy disparando, coño. Estoy disparando, me cago en la puta. Estoy disparando, no me deja disparar. Me cago en los muertos del juego, tío. Le estoy dando dispara y no dispara. Se queda enganchado en el beso, tío. Es que... Me da coraje ya el puto control, tío. Joder. Estoy disparando y no... Y no dispara. Es que yo no sé. Encima mata a Fabio otra vez. No sé lo que tiene el Fabio ese. Antes no ha hecho nada en la siguiente partida. Y él me mata aquí. A mí me mata toda la poste, ¿eh? Pues se viene igual. Sí, tío. Pero se viene... No. Echa anclada. Sí, hombre. Vamos a lo otro les ha hecho, hombre. Vamos a lo otro les ha hecho, ¿no? Tengo la cabeza Tengo la cabeza el cuerpo Gracias, compañero Gracias, compañero Venga Ay, ay, ay Un poco de nervio ya Porque es que Tengo que luchar Contra los enemigos Y el trucaje Y el trucaje, sí El trucaje Cauto Tu muerto Con la palmera que tiene Que están ahí, claro Están ahí Venga, ahí está Menos más que están conquistando ahí Venga Es que morimos muy rápido, tío Morimos muy rápido Al siguiente voy a tener que cambiar Para el trecho otra vez Diego, venga, tío Yo soy el que menos está matando ahora Están picando los putos mosquitos Por todo Por el hombro Por las piernas Cuidado ¿Dónde están los compañeros? Uy, francazo Me cago en la puta Y los compañeros ¿Dónde están? Pero ¿Qué mierda es esta, chiquillo? No, van a ganar Van a ganar, van a ganar, tío La derrota más evidente Y con Sheena Con Sheena, tío Se me quitan las ganas de jugar Se me quitan las ganas de jugar Se me quitan las ganas de jugar Encima los putos mosquitos comiéndome Vamos a ganar Vamos a ganar Ay, Dios que sé Yo no sé Pues que juego este juego ya Es que ya Que no, que van a ganar Bueno, lo derriba para mierda Pero es que no vamos en equipo, tío Ya van a ganar otra vez, eh Esto es humillante, eh Van a ganar otra partida más Estamos cayendo como putas moscas, tío A ver, esta ganas ya, hombre Cabo Cabo Aquí, la última montaña, venga Vamos de mucho Ya cambió parito de chocas Que no tengo No tengo No sé No sé, no sé No sé con qué ir ya Que no sé ya con qué ir, tío Que no sé ya con qué ir, tío Que no dejen ganar una de vergüenza Que no dejen ganar una, tío Que no dejen ganar una Estaba mucho morir Quita dos horas Dos horas Dos horas Dos horas para recargar el arma Dos horas para recargar el arma Dos horas para recargar el arma Así no, así no podemos No podemos, no podemos Ay Conquita, conquita Ahí tienes Yo no sé que están defendiendo esta gente Yo voy a tener que salir Porque fíjate, fíjate Estoy bloqueado y la gente No está haciendo absolutamente nada Que me están Que están pasando por su casa No están haciendo nada, tío Fíjate, ahí Ahí van a Ahí van a Ahí van a Ahí van a defender la montaña Fuera del ángulo Dios, tío Estamos jugando fatal Y ya está, tío Franco A ver, no pongo yo Franco ahora Vamos a perder Vamos a perder Me cago en la madre Que parir el huevo ¿Dónde aparecemos? Un momentito A ver, depende A ver dónde pone Puto mierda Pues no te voy a matar una B Por lo menos te voy a derribar una puta B Cabrón, hijo de puta No te voy a derribar una puta B ¿Qué tiene cojones, eh? Ay, un franco, un franco Vamos a poner un franco A ver En el suelo Sí Ya sé dónde poner franco Ya sé dónde poner franco, chicos ¿Qué se hemos dicho? Ah, qué rico Puntos elevados Vamos Ay, hija Vamos Sí, sí Nosotros estamos aquí A ver si me gusta Pimposo Perro, hijos de puto Aguantela, aguanten Aguanten, he dicho ¿Cómo puedo ser tan buena? Vamos a conquistar nosotros, ahora Captura Uy ¿Es franco ese? ¿Qué es franco? ¿Qué le pongo al franco, tío? Vamos Vamos Mira Camela Fabio ¿Qué le pongo a derribar a Fabio? Bueno La mierda Empapilla La mierda Empapilla La buena idea es franco ahí, eh Buena buena idea es franco ahí, eh El franco ahí Ah, la ganada, tío Bueno Me han eliminado al franco Pero tengo todo otro franco Hijo Hijo de puta Están ahí, ¿no? Para allá, para allá Aquí, aquí Vamos a poner una franco Tira, dola ¿No me puedo saltar? ¿No me puedo saltar? Ahí, vamos ¿Aquí? ¿Aquí? Es una esventajosa Vamos Y como me he matado Es que es una barbaridad Tío ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué están haciendo esta gente? ¿Qué no saben jugar? ¿Qué hacer melodía ahí? ¿Tenemos que defender la montaña? ¿Y se quedan ahí? Fuera del área De defender, tío Es que no se puede Que no, tío Vamos a ver Camino por el brecho A super Super Nah, ya está Ya hemos perdido Ya está Toma por el culo Estamos siendo el puto ridículo Y te hago un puestros muerto Tu es muerto, cabrón Hijo de puta Con tu es muerto, cabrón No, se ha dicho Puta madre español Dice Tramposos Qué asco de gente, tío Qué asco de gente, tío Qué asco de gente, tío No puedo ver esa gente Mad heads Qué cabrones pueden ser Por la vida No, no, no Vamos a... Estoy siendo ridículo Es que lo suyo Juego con los compañeros Chicos Con gente grande Pero claro Qué voy a hacer Están ahí jugando Por privada Y yo paso a jugar privada Ahora Espero que no sean los mismos Su puta madre Van a insultarme Encima que ganan Me insultan, ¿sabes? Es que son muy graciosos Encima que ganan Me insultan Perfecto Bueno, me van a echar esto No sé si subí esto Me están comiendo los mosquitos Se ha ido, ¿no? Ah, no Me voy a tomar por culo Y contigo no voy a jugar más Estuve muerto, cabrón Mad más Algo sí Algo sí era, ¿no? A ver Tres partidas Madre de la montaña Sea ganada o perdida Lo que sea Y ya... Es que, claro No quiero coincidir con el mismo Porque va a empezar a insultar Pues ya está Será muy bueno Todo lo que tú digas Pero... Aquí no se trata de bueno Aquí... Aquí se trata de jugar Y ya está ¿Otra vez el mismo? El mismo, tío Me están buscando Los mismos jugadores Me cago en la puta Otra vez, tío ¿Le damos la revancha? ¿Le damos la revancha? Fabio Mad... Mad... No sé Mad Heads Cabeza mala No significa, ¿no? Cabeza mala Sí, cabeza mala no Que estás mal de la cabeza, cabrón Que estás mal de la cabeza Es que no sé, tío Es que este pertrecho No me... No me simpatiza Insulta a tu abuela, hombre Mad, mad Mad Heads Encima te pone Mad Heads Malo de la cabeza, ¿no? Cabeza mala, ¿no? O cabeza mala Significa Cabeza mala Bueno El caso es así Rey de la montaña Rey de la montaña Espero que no toquen jugadores El Fabio es el de antes, tío Es que no sé Yo veo el equipo un poco desequilibrado, tío El de la Pamela es bueno El de la Pamela es él, claro El de la Pamela es él El de la Pamela Pero dónde te mata alguna vez El de la Pamela Este mapa no me gusta De los que no me gustan, tío Es por aquí, chicos Vengan por aquí, chachos Yo defiendo por esta zona Vale Me van cogiendo Cuidado, cuidado Joder, tío Me cago en la puta Flyer Este no sé quién es Flyer ¿Qué me está dando, tío? Este va por mí, el cabrón, ¿no? Este es el que me ha dicho Tu puta madre español No, mira Va por mí Esto es de tiro Así que Vamos por aquí Vamos por aquí Me lo di este Yo no sé qué está haciendo, tío No sé, tío Yo estoy solo, tío Pero esta gente Se me igual, eh Dios, que en serio Es que nos vamos En puto equipo, tío Yo así Es que no Es que no me dan Gano de otra vez Es que no se puede ganar Puto español, dice No sé qué tiene la gente Con los españoles Es que yo no entiendo Eso de insultar A uno que sea de una nación La verdad que no lo entiendo A mí que no Yo sí insulto Insulto a la persona A esa persona Pero no insulto A una nación O sea, a un ¿Sabéis lo que te digo? No, yo no digo Por ejemplo Yo, por ejemplo, no digo Puto mexicano Puto colombiano Puto Yo no digo eso Bueno Yo insulto en ese caso A esa persona Pero no insulto A una nación En fin, no entiendo La gente Cabrón, muérete ahí Venga Ven aquí, chicos A ver si vamos en equipo Ay, qué... Por acá, ¿no? Pache Es que... Ni los veo venir Este chiste no sea Ni jugatis Habrá que ir Hacia los tiroteos Silenciato, menos mal Es que es silenciato Pero bueno Vamos para allá, ¿no? Y bueno Es bueno en verdad, ¿eh? Es que es bueno en verdad Con la HS La P90 lo que tiene Es mucha cadencia Pero es poco... Es poco eficaz Básicamente Fabio, hijo Es que... Maldito ¿Dónde está Fabio? Yo curo, yo curo Sarta y no salta, tío ¿Vosotros pensáis eso Que es normal? Que yo salto Y no salte la valla Toma por culo ¿Podeis ayudar por aquí? ¡Muy bien! ¡Muy bien, perro! ¡Atábalo, atábalo, atábalo! ¡Mate, mate, mate! ¿Cómo puede ser? ¡Ah, tío! ¡Están andando! ¡Están andando por detrás! ¡Ostras! ¡Me siento! ¡Oye, 10! ¡Ay, Dios mío! Vamos a concentrarnos en la... A ver... ¡Ah, yo con los desafíos, gente! Yo ya iba a ganar, ya ¡No, no, rápido! ¡Ya te voy a ir a ganar! ¡Ahí, que es! ¡Me está dando, tío! ¡Otra vez! Es que están con HS Estamos muriendo muy rápido Yo soy el que menos mato Esta vez Mi rol es el curandero Los golpes no los tiro ¡Cuál es mi chico! ¿Qué está disparando usted Arriba? El Bachel Ah, ya me van a matar Me van a matar Bueno, conquiste No Derrota el lado No querrás verme enfadada No, no, no No quiero que te he enfadado Vamos Es por aquí, es por aquí Es por aquí Es por aquí No son ni las que están ¿Qué tal dar las gracias? A ver si mato una vez al otro Cuidado Cuidado ¿Dónde es frente, no? Equipo eliminado Vamos Al menos ¿Dónde están los cabrones, tío? El que tengo ganas es el de la Pamela Ese es el cabrón este que... Ahí tienes Está en la cabeza, tío Que me están contando Bueno, derribar, derribar por lo menos A ver si me da para otro beso A otro cazador Quiero hacer los desafíos Igual Que ya Estamos siendo ridículas Aquí un... Un cazador, no Un francotirador Es muy bien, ¿eh? Un francotirador Va a salir muy bien, ¿eh? Por ejemplo Francotirador No puedo Cuidado Chicos Me ha llegado Matado Vamos a soltar esto Y después otro Más que nada Para que lo distraiga, ¿eh? Más que nada Que eso distrae Bueno, por aquí tenemos compañeros Que están defendiendo Van a venir por aquí, ¿eh? Van a venir por aquí De puta Al ver Ah, no El chino maleducado No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me la aviaré solo Creo que la puedo ¿Van a venir por aquí? o si le da, ahora no me acuerdo es por ahí, es por ahí chicos, vamos por acá vamos, por aquí, por aquí chicos, que estamos no saben ni lo que están jugando vienen por ahí, ¿no? sí, pues es lo mismo vale, aquí un francotirador, a ver, no me lo pongo es que esta zona es más complicada vale, pero intentaré ponerlo por ejemplo aquí aquí, vale venga cabrón, lo de puta no sé ni cómo lo ha hecho rodando para atrás me ha dado con la pistola tiro la cabeza pero no me ha matado es de Vex, ¿no? o quién me ha matado chico, vamos a comer a matar el franco, tío no, no, me van sí, me han matado está, van a perder otra vez si me mata el cabrón no por mí, el cabronazo es que no tengo armas especialmente no sé si la COPEGEA tiene más precisión además a distancia, no lo sé es que este arma no es es a medio distancia la P90 no es es que estáis acabados mi aportación a la causa es aquí es que la brecha es muy pequeña bueno, un médico a ver si hace algo mientras que va, tío vamos a ver ya la van a ganar ya, ya está éramos tres, tío se han ido dos, tío el suelo estaba nutriendo el Max G.A.S. es un verdadero cabrón, tío matado después de Vex fíjate no, me ha matado casi todas las veces es muy cabrón, eh qué malo es eso que los cabrones de estos zumbados yo no sé por qué me entra a insultar yo con él no tengo nada si yo me he estado insultando a los de mi equipo o sea, yo he dicho qué jugadores más malos me han tocado a mí a mi equipo no al equipo contrario o sea, en ningún momento me he referido yo al equipo contrario en ningún momento en ningún momento solamente a mi equipo vaya jugador más malo que me ha tocado o sea, me han tocado a mí de jugadores malos de compañeros no del equipo contrario que puede jugar mejor que yo y me ha ganado si yo no digo eso no sé si me entienden ¿vale? yo no me he referido nunca al equipo contrario sin embargo el tal MadGAS el tal MadGAS pues se me ha se le ha pensado que yo era por él o algo así que pues nada ha pensado que era por él y ya está se ha pensado que era por él me ha tomado por culo cuando no era con él la cosa era simplemente con los de mi equipo no era nada personal ni nada 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 personal chicos así que yo prefiero bloquear mi mi sonido para que la gente no interprete en cosas que no son ¿vale? básicamente por eso porque yo no estoy hablando a ver si me toca un equipo bueno digo que es bueno ¿no? yo tampoco soy muy bueno pero bueno por lo menos yo soy support soy un criminal buscado ¿sabes? yo no soy de matar de matar de matar no soy tan bueno con armas de a menos que me toquen la low no sé a ver si me toca la low y a ver la cosa como cambia pero mientras tanto es que no me refería a él como y me ha dicho puto español culero no sé qué no sé cuánto cuando con él no le he dicho es que no le he dicho absolutamente nada al tal Matt G.A.S. y me ha dicho a los españoles puto español españoles de mierda no sé qué pero bueno ya ya no es que me insulta a mí no es que insulta a los españoles que taparán esos tíos los españoles o cualquier nación es como si no sé cuánto cualquier región ¿no? argentino no sé cuánto los argentinos no vaya tela que me he caído que me he caído por el precipicio vale perfecto vale venga ven aquí ven aquí lo bueno que tiene casador aquí también entretiene vale me lo habrán matado me lo habrán matado pero yo vale yo digo que el equipo contra él es bueno cuando es bueno chaval no pasa nada por reconocer que tu rival es mejor que yo es bueno gracias si no puedo no puedo con mi arma ay le he lanzado uu 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 no dos garapas recargan aquí no 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 puedo curarte ahora bien ahora si son buenos compañeros ahora creo que si son muy buenos compañeros vale no tengo ningún problema en decirlo y en reconocerlo no tengo ningún problema en decirlo y en reconocerlo si lo son lo son y si son mejores que yo también lo digo son mejores que yo no tengo ningún problema pero no se malinterprete eso porque en ningún momento yo insulto a ninguna a ningún amigo no tengo ningún país solamente a la persona que me ha insultado vale si me ha insultado mira tú eres un capullo o sea ¿de qué viene eso? o sea no tiene sentido cuidado cuidado vamos a estar sonrera no 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 y ya está y ya está no hay ningún problema en decirlo mira mira esto es un puro juego chicos un puro videojuego aquí no somos más que nadie ni menos que nadie aquí se viene a jugar a pasárselo bien que si se gana mejor que si se pierde bueno pues no pasa nada le damos la buena al rival ha jugado mejor que yo y ya está no no hay otra cosa aquí no juegadis jugas no dice juegadis es jugas las ganadas con bote que bien es que no entiendo la gente que pero bueno hay que dar más vueltas hay niñatos y tontos y de todos lados y hasta eso es así no me parece absurdo me parece absurdísimo cuidado cuento cubierto cuidado cuento cubierto la cabeza de nada es que no saca ya el desafío chicos ya está toma por culo me saco el desafío y me lo saco creo que no le he dado algo tanque de cazador bien bien ah que es para allá es para allá perfecto ven ven aquí ven aquí me van a matar el casal es que quiero vale ahora sí ahora sí ataca no sé voy a cambiar pertrecho a a cuál a cuál a este mismo porque puede venir bien no el de franco he puesto el de franco no van con franco también es que uff qué cabrón es que van con franco tíos que son los cabronas esos del tío no 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 me cara me cara lo vas a curar hay mi compañero por ahí cómetela güey cómetela güey qué buen nombre cómetela güey venganme a poner un franco en una zona ventajosa en este caso una zona ventajosa una zona ventajosa vamos a medias vamos bien allá va y por qué le han dado punto a ellos si le hemos quitado la montaña no lo entiendo le hemos quitado la montaña y le dan punto a ellos no lo he entendido o es que ya hemos llegado tarde no lo he entendido no lo he entendido bien eso la verdad vale última montaña es allí ¿no? ¿dónde? ¿dónde? aquí vale pues mismo sitio vamos a por un franco justamente en esta zona para defender va a ser espectacular un momento un momentito bueno bueno joder no puede ser tío no puede ser tío joder me importa todo tres cojones vamos allá vamos allá que se puede se puede se puede muchas ah está el franco perdimos otra vez estamos perdiendo muchas partidas arriba de la montaña pero bueno dos desafíos chicos lo que me interesa son los desafíos y abrir puto cofres dos cojones eso es lo que me interesa ganar o perder bueno es anecdótico que si se gana mejor si se pierde bueno se aprende de la derrota ya está pondré mejores pertrechos ya aprenderé mejor a jugar el pertrecho que estoy empezando a usar eso es así uff vaya que pasa ahora que se hago la fútbol uff que me queda una red de la montaña nada más y un compañero cazador silenciamos silenciamos los jugadores vale aquí no venimos a hablar con nadie chico vale pues nada independientemente de que la gente insulte o insulte si yo he insultado es porque me encabrea simplemente a ver si ganamos una en que sea pero ya es anecdótico ya con sacar un perro o sea un cazador y con a ser hecha ya cumplimos los cinco rey de la montaña vale mismo mapa además pero rey de la montaña a ver si ganamos este para despedir este gameplay un solo desafío ya rebasamos los de sobra los dos mil quinientos reliquias en fin en fin exactamente si vemos un desconocido le damos lo suyo lo de la montaña vamos vamos me están disparando ya me están disparando oye me he derribado tío es que no sabía que me iba a derribar tío gracias gracias compañero gracias ¿qué pasó? a pobre en pobre que me están dando ay luego has durado la montaña todo el culo que me mata que me mate a ver me va a matar tranquilo chiqueas que así engancha gente por ahí porque me toca lo que me toca a jugar vamos a jugar y ya está ya parece que antes tengo mi cofre vale ahora sí a ver qué pasa me he equivocado que mal estamos un poco un casado después mejoro el paquete esa es mi prioridad ya por lo menos ya con eso completo un desafío vamos a neutralizar solo por lo menos solo estamos neutralizando después no nos dan punto de una mierda pero bueno 100 puntos no puedo salir así cuidado cuidado uy me ha azotado los humanistas los humanistas son los peores bull de killer y un franco de más gracias muy buena muy buena a ver si puedo ah es para allá joder tío vale han matado derivado es mucho más divertido cuando resistís necesito tu ayuda o salí o salí perfecto y ahora sí mejoramos bueno igual cuando tienes una plaga llamas al exterminador yo voy a neutralizar esto vale le vamos a neutralizar ahora sí como ya tengo esto hecho vamos a cambiar pertrecho vamos a ponernos con dorado esas cosas son mejores para salir a montaña básicamente en lo que tarda en recarga este arma necesita en velocidad de recarga pero como el comer pero como el comer como comer ay yo a ellos no le puedo dar ellos a mi sí yo no la tiro no sé cuántas balas necesitas ellos dos o tres balas para matarme y yo 500 básicamente vale la mina explosiva vale no pasa nada no pasa nada no pasa nada mata 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 hay que matar ya que esto de aquí ah no puedo reaparecer ahora más vale que sí vale es un marinista es un marinista que no lo ha dicho venga pase un dale tú no soy yo vamos a ver si se la quitamos a lo menos ganamos algo de punto a lo menos se la quitamos ganamos algo de punto a ver vamos creo que quiero solo el cofre de 2500 vamos 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 que nos vamos van ganando pero no se ha perdido la batalla todavía otra vez allí no te ha gustado no te ha gustado no te ha gustado ¿verdad? no te ha gustado ¿tengo pan dorado? que va vamos 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 aquí ¿a qué? me cago los muertos de la gente hablándome ahora tío joder la gente hablándome ahora por el chat tío y asquito estos dos desafíos ya está estos dos desafíos a ver que me toca después poner el cofre lo importante es eso esto que Estamos en... ¡Dorado! 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 ¡Sí! Os moveis, os moveis. ¡Dorado! 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 Bueno, le hemos neutralizado esta, ¿vale? Pero... Es muy complicado para ganarla, ¿eh? Si nos lo creemos, la podemos hacer. Si nos lo creemos. Es que yo lo creo. Bueno, 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 bueno. ¿Esto qué es? Un paquetito viene mejor, ¿eh? Un paquetito. No. Estamos haciéndolo muy mal. Estamos haciéndolo muy mal. Nadie va a curandero. O sea, es que esto... No sé, tío. Ahora voy a cambiar pertrecho. Voy a ponernos a... Franco. Es que no sé con qué hay, ¿eh? O con Sheen nos reventamos. O la Franco tiradora. Es que no sé. No se ha dando, tío. ¿Qué me está dando? Por las espaldas, tío. Si es que... Son más grandes. Ay... Bueno. Esto es el juego. No puedo permitir que gane esta montaña. Vamos, chicos. Me acabó la suerte. Claro. Se me acabó la suerte. Otro es el 4. Yo no sé dónde sacas esos 4. Y granadas y todo. Esos son los puros explosivos. Los puros explosivos. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Para proteger esta montaña... Tengo... La idea es colocar el Franco tirador, chicos. Allí, ¿eh? Mira. Vale. Es que... Ahora va a cambiar. Tumare inicia. Esto no es para sumarear, ¿eh, perro? Va. Vamos para allá. Vamos a reservarlo. Vamos. ¿Dónde está? La clave ahora, que es un D. Lo ponemos cuando tiramos. A ver cómo lo ponemos. Ostras. A ver, ¿cómo lo ponen? Ahora hago quitar, ¿eh? Punto de victoria, ¿eh? Vamos. Gano, 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 gano. Pero siempre ahí tenemos uno menos. Ha explotado. Perfecto. Bueno, igualmente ya tengo los desafíos. El de... Los... Vamos a verlo, vamos a verlo ahora. Ya he completado los dos desafíos. Bueno, de... 3-2, por lo menos. Y... A ver, a ver. Vamos a ver qué hemos completado. P90 de Elena. Me puede venir bien. Un P90 de recarga rápida y... Velocidad de... Movimiento... No sé. Ya veremos qué nos puede dar la P90 mejorada. Pero un Velocidad... Mira. Has completado partidas arriba de la montaña. 5, ¿vale? 5 de 5. Perfecto. Y compañeros cazadores. 350 más 450. Ya hemos repasado de sobra los 2.500 puntos. Ok. Ya con eso me conformo. Hemos perdido todas las partidas. Vale. Pero yo quiero los puntitos. Las reliquias. Ok. Y tengo 3.180. Y ya solamente queda de arriba con las tonel. Que ya veré si evidentemente... Lo cambio. Pero bueno, de momento hemos completado... Dos desafíos de tres posibles. Le damos para atrás. Y vamos a abrir el cofre, chicos. Por favor. Para despedir este gameplay. Un cofre. El noveno, creo. ¿Queréis recordar el noveno o el décimo ya? No recuerdo. El noveno o el décimo de 2.500. Reliquias. Compramos. Sí. El noveno o décimo cofre de reliquias lo compramos. Y crucemos los dedos. ¿Y qué? Nos tocará... Arma o habilidades o dos cosas a la vez. Lo veremos. Ahora... Imperturbable. ¿Y esto qué es? Una pistola automática alcance medio y largo. Imperturbable. Mantienes el ataque cargado cuerpo a cuerpo mientras trepas. Ok. Y una arma llamada... RKL 155. RKL 155. Pistolas automáticas de alcance medio y largo. Pues nada. Vamos a pedir aquí este vídeo largo. En Gamer Hispano. En Gamer Hispano para todos ustedes. Y yo me despido, chicos. Porque mañana tengo que descansar. Bueno, tengo que descansar hoy, pero mañana voy a trabajar. Y nada más. Y solamente voy a hacer este gameplay. Ok. Eh... Noveno cofre conseguido. Vale, chicos. Me han dado estas dos cosas. El arma y una habilidad imperturbable. Mientras mantiene... Ah, vale. Esto es para mantener el ataque cuerpo a cuerpo mientras trepas. Más. No soy de mucho ataque cuerpo a cuerpo, chicos. Yo la verdad que esta habilidad la veo con un poco de relleno. Pero bueno. Por probarla y por desbloquearla no está de más. Bueno, bueno. Vamos... El arma y dos bloqueado ya está. Imperturbable. Se llama. Nivel 1. Mantienes el ataque cargado cuerpo a cuerpo mientras trepas. Vale. Y una arma llamada RKL 155. Pistola automática de alcance medio largo. No sé si este arma es mejor que la micro. La iré probando y ya iré. Si es mejor que la micro me la quedo. Bueno, no sé. Si este arma es mejor que la micro. Pues la pongo. Si no, pues no la pongo. A tomar por culo. Nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Independientemente de este vídeo que hayamos perdido muchas partidas. Independientemente. Yo me doy por satisfecho por haber desbloqueado este noveno décimo cofre de 2500 líquias. Y las personas que se quedan muy buenas jugando que se... Pues mira. Un pin para ti, tío. Si has ganado. Enhorabuena. Pero... Yo me lo paso viejo con este juego de juego y ya está. No me quiero más que nadie ni menos que nadie. Nada más, chicos. Insultando y ya está. Y me ha insultado. Y que español culero no sé qué. Puto español. Mira, pues ya. Puto español. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? O sea, estamos jugando, ¿no? Un juego de disparos. Tú me matas. Yo te mato. O sea... Como si es de fútbol. Como si es de pan sexto. Pues... Unos ganan y otros pierden. Y ya está. En este caso, pues... Me ha tocado perder todas las partidas de Red de la Montaña. Pero bueno. No pasa nada. Independientemente me lo he pasado muy bien. Independientemente de eso me lo he pasado muy bien. Y ya está. Y lo importante es que he desbloqueado estos cofres de 2500 puntos. Que me dan habilidades y armas nuevas. Así que... Hasta luego chicos. Teo. Gracias.